Ya, ese es, ese es, ese es, ese es ¿Está mal? No 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 Todo es tu culpa, pendejo Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y seguimos aquí con unos videos Random, y esta vez no vengo solo Vengo de un amigo, vengo acompañado Mi gran amigo, mi hermano, mi pata del alma Gustavo, por favor, Gustavo, salúdala A toda la gente que te está viendo ahorita Ey, 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 ya llegué Ya llegué ¿Cómo está muchachos? Después de tiempo nos vemos ¿Por qué estamos grabando después de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame Bueno, nada gente Si han estado viendo los videos pasados Con Gustavo Nos hemos dedicado a hacer unos directos Random, igual de Llegar, Heroes on the Storm En la cual somos muy malos En el agar Somos buenos, hay unos amigos ahí que trataron De ayudarnos, pero bueno Y nada, siguiendo con lo random Regresamos con un juego Que, bueno, lo hemos visto Hay youtubers grandes que lo han jugado Gustavo me pasó el dato Me dijo que Oye, mira, ya está aquí grabando Lo vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo Hemos estado practicando Hemos estado practicando un poco Pero No se sabe Vamos, seguimos siendo uno Imagínate Dos retrasados En una bomba Puta dios Insisto ¿Por qué te hago caso? Así que vamos a ver Cómo no sale Y nada, gente Es infácil Y lo han visto Y nada Recién estamos grabando Lo estamos tratando de hacer Y bueno Antes que nada Ya sea, gente Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Denle like Compartan el video Sagan el ¿Cómo es el dedito del medio? El dedito Denle like Compartan el video Sigan las redes sociales Que están abajo En la descripción Y nada Comenzamos con el sandungueo Vamos al segueo Vamos al segueo Listo entonces Simbología 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 Dios, Dios, Dios Ya, ya la encontré Ya, la estrella blanca ¿Qué hay? Estrella blanca Ya, ya, ya El signo de interrupción Ya La Q con un rabito Con una L Ya, 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 ya La H La H con un rabo también Ya, primero es la Q con L Ya La estrella blanca me dice Sí La H y el otro Ya, listo Ya, muy bien Punta madre Eh, para pensar Los dígitos para acordarse Dio memoria Memoria, memoria, memoria Bueno, amor, adiós Ya, a ver Ya, a ver Dime, dime Escúchame, animal Ya No fallemos en esta Acuérdate Acuérdate Vamos ¿Qué sale? 4, 4, 4 4 Si en la pantalla sale un 4 Pulse el botón en la cuarta posición El 4 El 4, ya Ya 4, 4 ¿Qué te sale? El 3 3 Pulse el botón en la primera posición Ya Ya, ¿qué te sale? 3 Pulse el botón en la tercera posición Ya 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 1, 1, 1 Pulse el botón en la misma posición que pulso en la etapa 1 Pulse el botón Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué te sale el final? ¿Qué te sale el final? 4, 4 4 Pulse el botón en la misma etiqueta que pulso en la etapa 3 Ya, excelente Bien, bien, bien Ya Botón, 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 botón Bien Bien, bien 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 Botón amarillo Botón amarillo que dice abort Abortar Si el botón es de color azul y pone abort No Amarillo 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 Con dos baterías, dos baterías Dos baterías Si el botón es de color blanco Si hay más de dos baterías en la bomba y tiene un indicador con la etiqueta FRK No, no No Si el botón es de color amarillo mantenga pulsado Es amarillo, ¿no? FRK Dice FRK Q Q Q Q Q de culo No O K de kilo Q de Q de Q de Q de De quiero De queso Sí No, 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 no Ya No, no Si el botón es de color amarillo mantenga pulsado Lo dice abort No, no, no No pasa nada Lo único que tiene abort acá es el azul Si fuera el color azul Ya, amarillo, huevón Ya, presiona, idiota, presiona y dime qué franja sale Azul, 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 azul Azul, azul Azul, azul Soltar cuánto, 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 en cualquiera, cuatro segundos Cuatro, siete, seis, seis, cinco, cinco, cuatro Cuatro Bien Se dice la ropa de corazones Pasa sin corazones Doce guías, o sea Seguiditas Carajo Vamos, carajo Bien Ya, dos simbologías Rápido Si Es que ahí mueve cosas Ya, ya, ya 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 La C parece el rayo de Harry Potter. Como una N, es media una N. Sí, 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 sí. Ya, 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 primero la con pipilín. Ya, la con pipilín. Y ahí la N, la de Harry Potter, la de Harry Potter. Ya, ya, ya. La que tiene tres patas. Y la C, ya. Otra, 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 otra. Otra, dime, dime, dime. La N, la N extraña. Ya, la N extraña. La H con rabito. La H con rabito. Sí, 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 la H, la H. Ya, 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 ya. La Y volteada. Con su palo arriba. Ya, ya, perfecto. Y la con pipilín. Ya, primero la con pipilín. Ya. La, la Y volteada, la Y volteada. La Y, ahí ya. Me dijiste que había, la de Harry Potter. No, ¿no? Sí, 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 esa es. Sí, ya, ya. La de Harry Potter. Ya, cables, 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 cables. Corre, 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 corre. Corre, corre. What the fuck, ya me voy a poner los cables. Ya, dime. ¿Cuántos cables, cuántos? ¿Cuántos hay, cuántos hay? Cuatro cables. Uno rojo, dos blancos y uno azul. Si hay más de un cable rojo, no hay más de un cable rojo, ¿cierto? Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Ya, de lo contrario, si el último cable es amarillo, ¿es amarillo? No, no hay amarillo. Sí, ya, ya. De lo contrario, si hay exactamente un cable azul, corta el primer cable. Un cable azul. Ya, sí, si hay exactamente un cable azul, corta el primer cable. Ya, ya está, listo, listo, listo. Bien, bien, bien. Otro cable, otro cable, otro cable, otro cable. Por el amor, adiós. ¿Cuántos? Hay dos amarillos, hay cuatro, dos amarillos, uno negro y uno rojo. Uno negro y uno rojo, dos amarillos. Si hay más de un color rojo, no, no. Hay uno, no, no. Si el último cable es amarillo, ¿es amarillo el último? Sí, 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 sí. ¿Y no hay cables rojos? Sí, hay cables rojos, uno, P. Ay, puta madre. Entonces, de lo contrario, si hay exactamente un cable azul, no hay. No. Si hay más de un cable amarillo. Sí, hay dos amarillos. Corta el último cable. Excelente. Botones, 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 botones. Dios, Dios, botones. Ya, dale. Ya. Es un botón blanco que dice HOLD. H-O-L-D. Si el botón es de color rojo y pone HOLD, no. Si el botón es de color rojo y la pantalla, si hay dos baterías. Si el botón es de color blanco y la bomba tiene un indicador en la etiqueta CAR. No, no. Eh... Sí, CAR, dice CAR, dice CAR. CAR, ya, bacán. Pulsa el botón y me dice qué franja sale. Blanca, blanca, blanca. Blanca, 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 blanca. Sí, y azul blanco en un segundo. Ya. Listo, listo. Botón blanco que dice PRESS. ¿MATF, otro blanco? Sí. Si el color es blanco y la bomba tiene un indicador CAR. Este botón blanco dice CAR, ¿no? Sí. Pero también dice... El botón dice PRESS. No, no, no pasa nada. Haz lo mismo que el anterior y dime qué franja es. Roja, 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 roja. Roja, 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 roja. Azul, blanca, amarilla. De lo contrario, si no, en un segundo, en un segundo. Dime. Me dice la roja, 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 roja. Excelente. Con las asociaciones. La pantalla con... ¿Ese que tiene dos filas, eso? Sí, sí, sí. Tiene dos filas, ¿no? Ya, dime, ¿qué sale? ¿Qué sale? Ya, dice... U-R. U-R. ¿U-R? Sí, U-R. Ah, ya, ya. Dime el de la columna izquierda, el primero. ¿Qué dice? U-H. Espacio. H-U-H. Ya. Ok. Ahora, ¿hay uno parecido a ese? U-H-H-U-H. Sí, pero U-H-U-H. Nada más. Sí. Sí, pero hay uno que dice U-H-H-U-H. No, no, no. Uno igualito a él, no. Ya. El U-R. U-R. No, tampoco. No, 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 no. Ya, no es U-R. El U-R. Menos. U-U. U-U sí. Ya, ese es. Ese es. Puta, no, malo, wejo. Malo, malo, malo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya, no sale nada, 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 y tenemos un extract. El tercero, el tercero, el de la izquierda, el tercero. Ya, don, 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 don. Don, 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 malapaca, don, malapaca. No, no, no lo encuentro, don, 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 don. Hay un Sure, Sure. Sí, 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 sí. Ya, ese es, ese es, ese es, ese es. Ya, listo. Bien, ya, dime, ¿qué sale? Yo. 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 El, el de la derecha, el, el segundo. Yo. 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 Hay un U, H, U, H, separado. Hay, hay uno U, H, espacio H, U, H. No, no. No. No, 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 no. Hay un U, U, R. U, R o U, R. U, 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 espacio A, R. No, 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 no. Ya. Ahí sigue lo que me hiciste. U, H, espacio H, U, H. Ya, ese es ahí. Ya, ya, dale, ese es ahí. Vale. ¿Qué? ¿Está mal? No, está bien. Lit, lit, lit. Lead, lead, lead. Lead. Ya, el de la derecha. Ya. El de la derecha, tercero, el tercero. Lead, ¿no? Lead. Ridi, Ridi, Ridi. Lead, ya. Yes. Yes. Sí, sí, en yes. Ya, ese es, ese es, ese es, ese es. ¿Está mal? No. 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 Esto es tu culpa, pendejo. ¿Por qué me gusta, güero? Madre simbología, ¿dónde estás? Ya, dale, dale. Ya. El rayito de Harry Potter. Ya. La Y invertida. Ya. La O con pipilín. Ya. Y la A con pipilín. Ya. La O con pipilín es primero. Ya. La A con pipilín. Ya. Es decir, ¿qué? Y la Y invertida. Ya, listo. El panel con letras. Panel con letras. Panel con letras. ¿Qué vamos a fallar? ¿Qué vamos a fallar? Sí, sí, sí. Ya, dale, dale. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice DER. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. El de la derecha, el tercero. ¿Qué dice? D-H-E-R-E. T-H-E-R-E. Ya. ¿Hay un Sure? ¿Hay un Sure? No, 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 no. Hay un UH espacio HUH. Sí, sí, sí. Ya. Ese, ese, ese. Ya, excelente, excelente. Ya, dímelo. Dímelo, otro estúpido. UR. UR. Solamente un R no más, ¿no? U-R, sí Ya, el de la izquierda, el primero First First, ya, hay un left No, 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 no Un ok No, 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 no Un yes, un yes Sí, 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 un yes Ya, ya, ese, ese, ese Ya, listo, excelente, excelente Más que más, que más, build L-E-E-D L-E-E-D Ya, el, el, el de la izquierda, el tercero What? What, ya, hay un you No No, no, no Un hold No, no, no Un you, you Con re, o sea, you Una revita, re No, 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 no Un you Con, este, y, es la Y, la O, U, R No, 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 no Puta, 50 segundos La U, la U, la U solita No, 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 no Don, E, don, E, don, don, E No, no U, U, H, espacio, U, H Sí, 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 sí Ya, ese, ese, ese Puta, laberinto Ya, dime, 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 dime Puta, los dos están en la izquierda, derecha En la primera columna En la segunda columna En la primera fila Y en la última fila En la primera De izquierda, derecha De izquierda, derecha De izquierda, derecha De la segunda columna En la primera fila Y en la segunda fila Ahí están los dos En la primera fila Y en la segunda fila Sí, de izquierda, derecha Segunda columna Segunda columna Segunda columna De izquierda, derecha De izquierda, derecha De izquierda, derecha De izquierda, derecha De la primera y en el último Sí, 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 sí Yo estoy de derecha a izquierda en la primera columna, en la segunda fila. No, no, no. ¡Tamare! ¿Por qué no mejor empezamos con laberinto, pendejo? Ya, letras, 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 letras. ¿De frente letras? Sí, sí, sí. ¡Tamare, pete, pete! Ya, dime, ¿qué dice? Dice lead, L-E-E-D. L-E-E-D. Un doble E, ¿no? El del izquierdo, el tercero, el izquierdo, el tercero, el izquierdo, el tercero, el izquierdo, el tercero. Ok, ok, ok. O-K-A-Y. ¿Middle? ¿Hay un middle? Sí, 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 sí. Ya, ese es, ese es, ese es, ese es. Ya, ¿qué sigue? ¿Qué sale? You are. Yo u are. Yo u are. El de la derecha, el tercero. Derecha, tercero. Right. Derecha. Right. Derecha. Right. Ya, right. ¿Hay un yes? No. ¿Un nothing? Sí, 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 sí. Ya, ese es, ese es, ese es. Ya, excelente, excelente, excelente. Ya, ya, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra. Estamos en chula, o sea, estamos en chula. Yes, yes, yes. Yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Eh... No lo encuentro, no lo encuentro. Ah, ya. El de la izquierda, el segundo. El de la izquierda, el segundo. UH espacio UH. H espacio UH. ¿Hay un UR? UR. Sí, 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 sí. Ya, ese es, ese es, ese es, ese es. Ya, ya está, ya está. Ya, ya, ya. Simón dice, Simón dice, Simón dice. Por el amor a Dios. Simón dice, ya, dime, ¿qué, qué parpadea? 100 strikes, ¿cierto? 100 strikes. Ya, ya, ¿qué parpadea? Amarillo, 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 amarillo. Claro, espérate, 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 espérate. Si el número de la serie contiene una vocal, ¿hay una vocal? No, 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 no. Ya, ya, sin vocal, sin vocal, sí. Ya, ¿qué, qué, qué me dijiste primero? Al amarillo, ¿no? Al amarillo, sí. Ya, ya, rojo. Ya, rojo, ya. De ahí. Verde. ¿Solamente verde o amarillo, verde? Amarillo, verde. Rojo, verde, sería. Rojo, verde, ya. De ahí. Amarillo, verde, azul. Es rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Puta madre. ¿Qué hiciste? Está bien. Amarillo, verde, azul, amarillo. Es rojo, verde, amarillo. Y rojo al final. De nuevo. Rojo, verde, amarillo, amarillo y rojo al final. Ya, ya está. Un botón amarillo que hizo port. Un botón amarillo que hizo port. 30 segundos, perdón. 30 segundos. Amarillo, murió, 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 murió. Eh, no, no. Si el botón es de color amarillo, mantenga pulsado el botón. Mantenga pulsado el botón y dime qué franja sale. Blanca, 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 blanca. Blanca, 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 blanca. Blanca, blanca, blanca. Sí, en un segundo, en un segundo, en un segundo, un segundo, querido. Un segundo, en cualquiera. 31, 21, 11, 10. Ya, espete. 4, 3, 2, 1. 1. Cholo, hay como un sintonizador de radio. WTF? Sí. ¿Como una perilla? O, ay, 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 ay. O es un código morse, es el código morse. Abajo dice TX y hay como una banda de radio. Ajá, arriba hay una banda de radio, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí dice, interpreta la señal de luz intermitente con la tabla del código morse para conseguir una palabra proporcionadas abajo. La señal se producirá infinitamente con una gran separación entre repeticiones. Cuando la palabra sea identificada ponga la frecuencia correspondiente en el módulo y presionando el botón de transmisión. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dime, dime qué dice. Ya. El... 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 Por letras, bro, bro, bro. Y... Y... A ver, a ver. ¿Cómo puede? Pero cada letra... Cada letra debe tener... Bolitas. Dice... Dice que la longitud de un punto es... Es una unidad. Ya. Una raya... Una raya... Una raya son tres unidades. El espacio... El espacio entre letras es una... Es una unidad. ¿Qué está jodido, bro? No se han pegado. El espacio entre... En vez de las letras... Es tres unidades. El espacio entre las palabras son siete... Son siete unidades. Ya dime. Ya, mira. Es uno, dos... Dime... Punto... Punto largo, punto largo. Ya. Supongo que debe salir. Punto, punto. Punto, punto. Cuatro puntos. Punto largo. Punto, punto. Punto largo. Ah, no. Esto está muy rápido, bro. Ya, ya, ya. Entonces es el cuatro. Un cuatro. Es un cuatro. Ahora otra vez. Es un... Dos, tres, cuatro. Cuatro puntos. Y se repite. Uno... Uno, dos. Dos, uno largo. Uno largo. Uno largo. Y uno, dos, tres. Es que, weón, es un foquito que se prende y se apaga. Sí, 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 idiota. Sí, sí. Es el cuatro. Hay un número cuatro, weón. Es el cuatro. No, yo tengo que poner la frecuencia. No, no, no. Que la frecuencia la vas a poner cuando... Tengo que llenamos las letras, weón. WTF. Un cuatro, dice ahí, weón. No. Dios. Dos. No sabemos. A ver. No. Interpreta la luz. No, bro. No sé cómo hacer esto, bro. No sé. Métete. No sé dónde. ¿Qué quieres? De repente. De repente así la haces. Un, dos. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Cuatro. Uno, uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Dime. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Es que hay, hay puta, es que está cagado Es que hay un, mira la A es un punto y una, espacio y una raya La B es una raya, espacio, punto, espacio, punto, espacio, punto Esa es la B ¿De qué letra te sale? No sale, sube en A Si, si, se prendió una luz roja Se prendió una luz roja Lo morimos, no hacemos nada ¿No hay otra cosa? Simón dice y el botón ¿Por qué hemos empezado por eso, estúpido? Es que si no entendemos esto, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Es el último que nos queda? Sí No te lo entiendo yo, no, no, es que tú, guay, es uno Ya debo, a ver, interesa un poquito Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, 4 Uno, dos Uno, dos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, espacio, 1, 1 y 1, 2 largo. No. Ya, dale. Simuliza. ¿En la serie hay una vocal? En la serie. En la serie, otra serie, otra serie. A ver, la serie, sí, hay dos vocales. Ya. Ya, ya sé qué hacer, ya, déjame, déjame. Ya, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Papá de rojo, azul. Azul, ya. Rojo, verde. Rojo, verde, azul, amarillo. Azul, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde. Ya. Rojo, verde, amarillo, rojo. Azul, amarillo, verde, azul. Azul, amarillo, verde, azul. Listo, excelente. Cables, 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 cables. Ya, ya, dímela. Tres cables, tres cables. Ya, ya. Uno amarillo, uno rojo, uno azul. Ya. Si el último es un blanco, no, no. No, no. Uno amarillo, uno rojo, el último es azul. Si ahí hay más de un cable azul. No. Hay más de un cable azul. No. Ya, si me lo contó, yo corto el último cable. El último cable. No sé qué suena. Algo está sonando horriblemente. Algo está sonando horriblemente. No sé qué es eso. Tengo mucho miedo. No sé qué suena. Uy, el último cable. Es que, ya lo aparté, ya está bien. Ya, estúpido. Hay algo que nunca hemos visto. Es un panel con flechitas arriba y letras. Como para subirlo, Jano. Ah, ya, ya, sí, sí. Ese se llama contraseña. Ya, la contraseña. Ya dice, los botones de encima y de abajo de cada letra hacen un ciclo con las posibles letras en posición. Solo una combinación de las letras disponibles considera como una de las contraseñas proporcionadas abajo. Pulse el botón submit cuando ya haya formado la palabra. Hay un about, por ejemplo, un about. About. No, 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 submit nomás. Y cuando, y las flechitas, ¿no puedes subir y bajar con las flechitas las letras? Sí, 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 sí puedo. Ya, pero, ¿qué letras puedes poner? Todas. Ya, pues, entonces pon about. About. ¿Seguro? Sí. Ah, no puedo poner. No puedo poner about. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Son cinco letras, nomás. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, about también fue idiota. Pero no me dijo. No, 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 no. Mira, en la primera letra puedo poner la O, la L, la Z, la S, la J. La L. La D. Ya, la L. La O. Pon la L, pon L. L, ya. En la segunda, ¿qué letra puedes poner? ¿Puedes poner la A? No, la D, la J, la K. Uy, se apagó la luz. Chola, se apagó la luz, me da miedo. La K, la N, la L, la L, la D, la J, la K. What the fuck, ya. Entonces me dijiste que el primero, la L, la L, aparte de la L, ¿qué había? Z, S, J, D, O, L. Ya, ya. La S, pon la S. Ya. ¿Puedes poner la M en la segunda? Sí. Ya. ¿La A en la tercera? Sí. Ya. Small. Small, es la última L y la otra L. Sumit, sumit. Bien, lo hicimos. Bien, bien. Excelente. Bien, bien. Uy, se apagaron las luces, no sé qué pasó ahí. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Sí, hubo un sonido extraño. Hubo un sonido extraño. Como si alguien me hablara. Se apagaron las luces. Simplemente bien eso, ¿verdad? Nada, gente. Les vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Está difícil en algunas partes. Vamos a tratar de leer. Vamos a tratar de ver cómo se solucionan. Por el amor a Dios. Y nada. Es un quilombo. Y todo es un quilombo. Nada, por favor. Despíate, Tavo. Bueno, gente. Una vez más. Haciendo el ridículo. Pero bueno. Es para divertirlos. Y síganos. Y también comenten. ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Les gustaría que probemos. Ya para probarlo también nosotros. Y hacer un video. Y esperen que les guste. Ya, buena. Y ya saben, gente. Suscríbanse. Si no lo han hecho, denle like. Compartan el video. Denle me gusta en todo lado. Sime en las redes sociales. Dejo los links acá abajo en la descripción. Compartan. Por favor, que se ayuda un montón. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. Aloha. Adiós. Adiós. Adiós.